Barbarians Señoras y señores, Jaguares y Barbarians se han enfrentado dos veces en lo que va de la temporada con un triunfo para cada lado El 25 de agosto del 2019, Barbarians 27, Jaguares 6 y el 1 de noviembre, Jaguares 21, Barbarians 14 Es importante resaltar que Barbarians arrancó la temporada ganando sus primeros 3 partidos pero luego el torneo se fue emparejando para finalizar con un récord de 5 a 3 y en el caso de Jaguares un récord de 4-3-1 El partido se va a estar jugando el 7 de diciembre en el Estadio Las Delicias de Santa Tecla Las puertas se abren a las 6 de la tarde Las puertas se salen Los asparones Morres 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 La B길 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.